¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? El gatopardismo en su máxima expresión, eso siempre ha sido la especialidad de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora resulta que sale de eso de María, dice que para que las cosas cambien, pero entra John de Luisa para que todo siga igual. Pero es una demostración muy clara, y espero que ahora nadie lo ponga en duda, de quién manda en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Quién es el amo y señor del fútbol mexicano? ¿Quién decide absolutamente todo lo que pasa y decide todo lo que quiere que pase en el fútbol mexicano? Televisa, efectivamente. Más de esta prueba no puede haber ninguna otra. ¿Usted qué opina amigo de Referee?